Fedequinas los invita a la 32ª Exposición Nacional Equina a celebrarse en Bogotá del 24 al 28 de febrero de 2016. ¿Y por qué Fedequinas pensó en Bogotá? Porque son millones de corazones latiendo en una ciudad que no se detiene jamás. Bogotá es la capital de Colombia, corazón de América, principal centro de conexiones aéreas de Latinoamérica y una ciudad con los mejores hoteles por tradición, moda, gastronomía, cultura y centro de negocios. La ciudad de los más hermosos museos y corazón financiero de Colombia. Es por esto y mucho más que Fedequinas y Bogotá apostaron todo, superando las expectativas para propios y visitantes. Por lo que se convierte en un placer hacer extensiva la invitación a los simpatizantes de los caballos criollos colombianos a participar de tan magno evento, con un sitio inigualable, donde usted y su familia se sentirán como en casa. Contaremos con una gran zona gastronómica, parqueaderos amplios y pavimentados, una buena vigilancia, diversidad de muestras comerciales, una excelente zona de confort para sus caballos y el personal que cuida de ellos. Como presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas Fedequinas, me permito hacer una invitación muy especial a todos los amantes del caballo, para que participen de la 32ª Exposición Nacional Equina que se llevará a cabo en Bogotá, del 24 al 28 de febrero del 2016, en el Hipódromo de los Andes. Este es un escenario inigualable que brinda todas las comodidades para que usted y su familia disfruten de nuestro máximo momento. No dejes de participar en una nacional nunca antes vista, con cada detalle bien cuidado por parte de Fedequinas, para poder brindar un espectáculo de talla mundial. Deléitese con el vibrante y maravilloso sonido que emite la trocha colombiana, el exquisito ritmo y suavidad del paso vino colombiano, la elegancia y vistuosidad del verdadero trote y galope y la majestuosidad y potencia de un buen trochador galopero. No dejes de aprender, ven con tus amigos y familiares, déjate atrapar de este fascinante mundo del caballo que despierta tantas pasiones, sentimientos y amor por ellos. Nuestro caballo criollo colombiano los espera.